Este es el mensaje navideño 2015 de la Gran Familia Azul, ¡Gózatelo! En esta Navidad Dios llena tu vida de amor, esperanza, perdón, bondad y fe Otro año que queda atrás, mil momentos para recordar Hemos sido tu compañía y somos tu radio preferida Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor Ven a cantar, ven a cantar, que ya en azul es Navidad Ven a cantar, ven a gozar, que ya está aquí la Navidad Aprendamos a compartir y a valorar lo que tenemos Disfrutemos en familia la Navidad que queremos En azul todo de fiesta porque llegó Navidad Y con una gran sonrisa vamos todos a celebrar La mesa ya está servida con platos muy exquisitos Y los niños muy contentos abriendo los regalitos Contente estoy este año porque vuelvo a ser abuelito Prepararse a hacer la cola para comprar los pañalitos Ven a cantar, ven a cantar, ven a gozar, que ya en azul es Navidad Ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar, que ya está aquí la Navidad Ven a solo un año más y pidiéndole a mi Dios En todita Venezuela brilla la paz y la unión Con amor todo se puede, no lo debes olvidar Abrazados como hermanos, que viva la Navidad No importa que maletes, siempre habrá una recompensa Traten bien a su mujer pa' que no se ponga intensa Las ayacas, la ensalada y el rico pan de jamón Tremenda cena papá esperando al niño Dios El mes más esperado por los grandes y chiquitos Que adornemos nuestras casas con pesebres y arbolitos ¡Ey! 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 ¡Vengan pa' que se entretengan! ¡Upa! ¡Arriba mi gente! ¡Sabroso! Llegó, llegó, llegó la vida con mi familia Te voy a dar un abrazo a mi viejita querida Cuando suena el cañonazo ¡Azul! Llegó, llegó la vida de Navidad con esta raza Con mucha alegría Comiéndome mi ayacota Navidad es el daño, la amistad y el amor Que en tu casa haya unión, le pido a mi niño Dios Es Navidad contento, trabajando en mi motico Y yo pendiente de él, pa' cuidarle los burritos Los niños siempre esperamos que llegue la Navidad A buscar los regalitos que Santa Dios nos da Ven a cantar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven a cantar Que ella en azul es Navidad ¡Sabroso! ¡Hiti, hiti, hiti! Ven a gozar Que ella está aquí la Navidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.